Gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos los amigos y seguidores que se están conectando hasta ahora la mañana en MD y medios digitales informativos. Hoy nos encontramos desde la calle 28 en el barrio Popular, donde en minutos se va a llevar a cabo la demolición de dos casas, donde en un tiempo se expendía drogas alucinógenas. Nos encontramos con TDI Colombia, Millano TV, Alerta Llano Noticias, Andrés Noticias, Entérate Villado y Qué Paso en Villado desde este sector, donde en minutos el señor ministro de Defensa estará dando declaraciones sobre lo que se va a acontecer aquí. E igualmente el señor alcalde Yavicencio, quien ya está aquí, hace presencia, y el gobernador del departamento, el doctor Juan Guillermo Zulaga. Andrés Noticias, también nos acompaña en la mañana. Bueno, Andrés, ¿listos para arrancar acá con la policía, el ministro de Defensa y todos los entes que están acá en el sitio, no? Sí, buenos días para todos los seguidores que se conectan a esta hora. Gustavo, pues resaltar el trabajo que hacen las autoridades hoy, que ya unos años anteriores, estas dos casas que van a demoler, la mañana de hoy se dedicaban al microtráfico, Gustavo. Así es, bueno, también está Alejo, Alejandro, de TDI Colombia. Alejandro, bueno, ya en la mañana hicimos el primer en vivo, invitando a la gente que conectara a este. Bueno, la gente ya está casi que informada de lo que va a pasar acá en Villavicencio, ¿no? Sí, señor, aquí ya estamos desde tempranas horas donde les vamos a mostrar un pedacito de las imágenes de la casa que tuvimos acceso antes de que sea demolida, debido a las medidas de seguridad que hay con relación a la llegada del ministro de Defensa, Diego Molano. Y, pues, estamos viendo que, por ejemplo, esta casa donde entramos es una casa muy grande, o sea, es muy grande. Me imagino que ahí divinamente puede vivir una familia de 10 personas y se vendían estos alucinógenos y, pues, vea, afectando a la comunidad. Bueno, según lo que tenemos de informaciones, este predio y el que está más acá donde estamos originando, van a ser destinados para proyectos en beneficio de la misma comunidad. Va a haber un salón comunal y un parque que van a servir, obviamente, de beneficio para toda la comunidad de este sector de Villavicencio. Así es, Alejandro. Le recordamos que aquí ya hará presencia el señor ministro de Defensa, Diego Molano, quien ya está acá en el sitio. Está también el señor gobernador Juan Guillermo Zulaga, el señor alcalde Felipe Jarman, el señor coronel Henry Ramírez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, en este plan 100 contra el microtráfico. Pero, además, también estará el director nacional de la Policía y el director de investigación criminal de la Interpol, además de la directora del ICF. También se encuentra Andrea Liscano, secretario de Gobierno del municipio, y Carlos Osorio, secretario del Gobierno departamental. Gustavo, contarle a la gente que nos está viendo que estas casas también eran utilizadas y alquilaban de seis horas o más tiempo para que la gente viniera y consumiera y pasara como su... Viniera y, posteriormente, digamos, descansara ahí mismo en el sitio. O sea, era como casi un hotel, pero pues no con las medidas correspondientes de seguridad, ni mucho menos, sino solamente unos colchones y unas cosas ahí botadas y donde le cogiera el vicio, pues ahí quedaba el cliente, como quien dice. Esto nos hace acordar a alguna época a la conocida calle El Cartucho, donde había un edificio que se llamaba colchones porque era similar. O sea, usted entraba, compraba la droga, consumía droga dentro de este edificio, pero podía alquilar su colchón por 100 pesos en esa época. Hablando de esa época, ¿no? Aquí en estas viviendas era algo casi que similar. Entonces, qué bueno por el gobierno municipal, el gobierno departamental, la Policía Nacional, que han logrado, por fin, esta demolición de estas viviendas, Andrés. Sí, Gustavo, resaltar el trabajo que viene haciendo la alcaldía en mano de la Policía Nacional, porque esto es un parte de tranquilidad para acá, para los habitantes del barrio El Popular, que ya llevaban muchos años sufriendo porque muchos hijos de los habitantes de acá cayeron en estas casas de consumo, Gustavo. También resaltar el trabajo que en su época hizo Adriana Cetares cuando fue presidenta de la Junta del Barrio, porque gracias a esa señora también fue que se intervino este sector del barrio popular. A las personas que hay que darles el mérito se les da. Y Adriana Cetares hizo una gran labor de cuando fue presidenta acá del barrio, y hombre, pues hoy inclusive se encuentra acá, ya en este momento ha llegado la directora del ICF, ha llegado el señor ministro, quien lo está arribando en este momento, ustedes pueden ver ahí a través de medios digitales informativos, y se encuentra, como ya lo dijimos, el señor alcalde Felipe Jarman y el señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Bueno, listos entonces para esta gran transmisión a través de MDI, donde se encuentran Alerta Llano Noticias, TDI Colombia, Millano TV, Andrés Noticias, Entérate Villavo y ¿Qué pasó en Villavo, muchachos? Gustavo, este es un audio que nos envía a nuestro chat Felipe Caballero, el consejero de seguridad, para entonces compartirlo con nuestros seguidores. Andrés, muy buenos días. Nos encontramos en el barrio popular, en un proceso de demolición de unos bienes que fueron sujetos a extinción de dominio. Esta ha sido una actividad conjunta de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la Administración Municipal, en cabeza del ingeniero Juan Felipe Jarman. El mensaje es contundente, bien que sea utilizado para la venta y expender a superfacientes, va a terminar como estas casas, en el piso. Un llamado a atención a los propietarios para que verifiquen a quién le están arrendando, y a los vecinos para que sigan denunciando, porque así es que vamos a luchar y a combatir el microtráfico de la ciudad de Villavicencio, con acciones contundentes y muy oportunas. Bueno, esas eran las palabras que nos dio Felipe Caballero, alto consejero para la seguridad de Villavicencio, Gustavo. Así es, bueno, ya está todo listo para iniciar acá los actos protocolarios. Antes de iniciar, hombre, lo que se llama la demolición de estas dos viviendas acá en el sector de Popular, oiga, y cabe resaltar lo que nos dijo el señor alcalde, ¿hay otras viviendas ya listas también para demoler acá en Villavicencio, en distintos puntos de la ciudad? Sí, Gustavo, y pues es bueno porque poco a poco se va recuperando como la seguridad acá en Villavicencio, recuperando también niñes y juventud que estaba perdida y que hoy también trabaja por dejar ese vicio que los tenía atrapados, Gustavo. Y además hablando de recuperar, tenemos una buena noticia para nuestros seguidores de MDI, medios digitales e informativos, y es que hemos gestionado a través de MDI una reunión entre el alto consejero para la seguridad, Felipe Caballero, una reunión con la J2 de la Policía Metropolitana de Villavicencio y con unos pelados, unos amigos que están formando un club de skate. Mañana a 6 de la tarde los tendremos a todos reunidos porque vamos a hacer una labor bien chévere con medios digitales informativos de la mano de la alcaldía y de la mano de la policía aquí en uno de los barrios de Villavicencio, Andrés. Sí, Gustavo, esto se ha realizado, me recuerda porfa del polideportivo. Del barrio Rosa Blanca. De unos muchachos, como usted lo contaba, que son los famosos skate, que son los que se dedican a montar patineta. Entonces, pues, Gustavo, chévere porque este es un deporte que no ha sido apoyado por ningún gobierno. Ahorita se está acercando al gobierno municipal en cabeza de Felipe Jarman para ver qué se puede hacer, cómo se apoya a estos muchachos para que sigan practicando su deporte, Gustavo. Así es, y además que quieren formar su club y yo creo que nosotros los medios estamos para eso, también para apoyar la juventud, para apoyar el deporte, porque mire, eso que... Para mostrar lo bueno. Para mostrar lo bueno, así es, Andrés. Porque eso también que se está generando acá en el barrio popular en este momento, al venir aquí, al mostrar lo que se está haciendo con el gobierno municipal, gobierno departamental, todo articulado con la Policía Nacional, hombre, pues también se debe llevar a otros barrios, pero de la mano del deporte, ¿no? Sí, claro. Gustavo y Alejandro, y para los televidentes que nos están escuchando, el deporte también es una oportunidad para que los muchachos, la juventud no caiga en la drogadicción. Así es, bueno, Alejandro, pero por ahí también tuvimos al secretario de gobierno departamental hablando sobre un tema que está ocurriendo en Mesetas. Cuéntenos usted, ¿qué fue el que habló directamente y con él qué pasó? Bueno, el secretario de gobierno, Carlos Osorio, nos comentó hace unos minutos, aquí mientras llegaba el ministro, acerca de un posible secuestro, posible secuestro o desaparición de dos operarios que trabajan con una empresa contratista que subcontrata con la electrificadora del Meta en el sector de Mesetas. Entonces, aquí tenemos las declaraciones del secretario de gobierno sobre este tema que más tardecito nos va a ampliar el gobernador Juan Guillermo Zuluaga. Secretario de gobierno del departamento, cuéntenos, ¿qué está sucediendo a esta hora en Mesetas donde hay contratistas de la ENSA desaparecidos a esta hora? A ver, en este momento lo que les vamos a confirmar es que contratistas de una empresa que trabaja para la electrificadora del Meta, han sido retenidos o secuestrados, no le podemos decir y no le podemos afirmar qué grupo delincuencial lo está haciendo, ¿no es cierto? O si es delincuencia común como nos ha sucedido en algunos casos allí. Pero lo que les quiero decir definitivamente es que sí estamos, el ejército y la policía están haciendo patrullaje en este momento en la zona, en la vereda La Cristalina del municipio de Mesetas, buscando a estas dos personas que trabajaban para una empresa contratista de la ENSA del departamento del Meta. ¿No se saben las identidades de los desaparecidos? Sí, pero por un tema de cuidar y por el gobernador del departamento del Meta les va a informar y en esa información pues la idea es que el propio gobernador les informe a los medios de comunicación. Secretario, hay que decirle a los municipios que están sufriendo el tema de expendio de droga como Cumaral, San Martín se ha pronunciado. Bueno, ahí estaban las declaraciones del secretario de gobierno del departamento acerca de este hecho que ya están las autoridades, el ejército, la policía, la misma empresa, la electrificadora, la misma contratista que tienen estos empleados y pues nada, ya en este momento ya hace su ingreso el ministro de Defensa, Diego Molano, quien visita al Meta con relación a este plan de 100 días contra el microtráfico y pues también viene otra vez, como es muy habitual por parte del gobernador del Meta, invitar a los altos mandos del gobierno, a los altos mandos militares para hacer el tipo de lanzamientos de gobierno en los lanzamientos que va a haber en la ciudad y en el país. En este caso va a haber un lanzamiento en la entrada del túnel de entrada a Villavicencio y va a haber declaraciones de ese tema. Entonces, pues vamos a redondear la noticia que hay información con... Con la directora de Bienestar Familiar, quien está acá también en Villavicencio, entonces vamos a hacerle... Vamos a dar aclaraciones. ¿Qué balanza hay respecto a los menores que fueron encontrados luego del bombardeo en Calamar Guaviare y cuál es el estado de la última menor que fue rescatada por el ejército que tiene Les Maniasi y tenía que ser enviada a Bogotá? Bueno, los dos primeros adolescentes encontrados en el momento que estaban en el hospital, el Instituto Colomiano de Bienestar Familiar llegó a abrir el proceso administrativo de establecimiento de derechos, se les ha hecho acompañamiento con sus familias y se les ha ofrecido obviamente todo el esquema de acompañamiento y restablecimiento de derechos bajo el esquema y el trabajo que nosotros hacemos en el programa específico de recuperados de las bandas criminales que reclutan a los menores de Colombia. En este momento sus familias han establecido que están pensando si quieren hacer parte o no del programa de vinculados del ICBF. Bueno, ahí podían escuchar ustedes las apreciaciones de la directora del ICBF, quien se encuentra en este lugar y pues bueno, aquí estamos. Bueno, Andrés, seguimos acá desde el barrio Popular donde en minutos se le ha acabado la demolición de estas viviendas. Sí, Gustavo, pues usted se ha encontrado con la directora del Bienestar Familiar, la cual no lo alcancé a escuchar. Gustavo, ¿qué fue lo que…? No, estaba hablando del tema de los que fueron encontrados en el bombardeo que hubo hace unos días por el sector del Guaviar y eso, pero pues bueno, aquí creo que la noticia el día de hoy es… Ya se presencia al sitio del ministro Diego Molano, acá quien va a dar sus declaraciones y hoy nos acompaña acá a la demolición de estas dos casas, las cuales para la gente que se está conectando hace unos años atrás se dedicaban al microtráfico acá desde el sector, en este caso del barrio Popular. Recordemos que de aquí saldremos directamente hacia el túnel a la entrada de Villavicencio porque se va a llevar a cabo el lanzamiento también del plan Semana Santa Segura con la Policía Metropolitana. Sí, Gustavo. Entonces para invitar a la gente para que no se desconecte y esté pendiente. Bueno, arranca la rueda de prensa con el plan de lanzamiento de la Policía Nacional. A las horas, no se podía pasar solo. Durante los últimos cinco años, ese sector fue protagonista de cerca de 200 casos de hurto en todas sus modalidades, 130 lesiones personales y tres actos de intolerancia que cegaron la vida de tres personas. Este barrio era muy peligroso, la verdad es que había mucho delincuente, mucho ladrón. Veíamos con dolor, los jóvenes llenos de droga después de las siete de la noche. Esa era la realidad del barrio Popular. Situación que llevó a la alianza entre la policía, la comunidad y las autoridades municipales para atacar de manera frontal ese sector que se había convertido en un mito de inseguridad donde la población más afectada eran los niños, niñas y adolescentes. Y afortunadamente con el trabajo arduo de Adrianita, de toda la comunidad y de la policía, pues eso se mejoró muchísimo y la idea es poder seguir en el proceso. Eso era pésimo porque la verdad se veía ya mucho niño desde la edad de 10 años en adelante ya consumiendo vicio. Un excelente trabajo de inteligencia de policía, comunidad y también tenemos que decirlo administrativo para poder tomar decisión y para poder demostrar que sin un acto de violencia, que con decisión, que con voluntad política y con policías excelentes que creyeron que amaban su uniforme y con comunidad que no queríamos ver nuestros hijos en las drogas, logramos que esta olla se le quitara el poder. Hoy, con la emulición de estos dos predios que se habían convertido en foco de delincuencia y consumo de superpacientes, entregamos esperanza, tranquilidad, un territorio libre de drogas que hará de este sector una comunidad más próspera y segura. Pues ahí, pues la policía, cualquier cosa, le avisamos a la policía y la policía de una vez llegaba a apoyar y todo eso, y eso era, la policía eso era excelente también. Se le tiene confianza nuevamente a la justicia, se puede confiar en que uno no está solo, en que sí se puede, que no hay que tenerle miedo. De ahí empezó una lucha, dijimos nosotros un proceso de seguridad comunitario unido con los policías. Ahí logramos, en más de siete a nueve años que llevamos de esta lucha, la extinción de dominio de cinco casas, incluyendo la del cabecito. Finalmente, las actividades nacionales del plan de la policía de la policía de la policía de la policía han permitido desarticular cinco grupos delincuenciales dedicados a este flagelo en la ciudad, dejando la incautación de más de 206 mil gramos de estupefacientes y la captura de 43 actores criminales dedicados a esta conducta punible. Es un honor ser... Hoy, General Vargas, le digo gracias, gracias. Esto era algo que estábamos solicitando. Estaré feliz al pie suyo. Es que el popular jamás volverá a ser una olla. Y aquí seguiremos luchando. Bueno, esas eran las palabras de la comunidad y algunos uniformados de la policía, Gustavo, los cuales le siguen dando un parte y buenas noticias a cada Villavicencio. Sí, señor. Bueno, en este momento se están dirigiendo hacia la primera vivienda que va a ser demolida. Allí va el señor ministro de Defensa, va toda la comitiva, el señor alcalde Villavicencio, el señor gobernador del departamento de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, van hacia esa casa. Va a ser la primera casa demolida donde están las imágenes que ya les hicimos a ustedes... Esa es la primera vivienda que va a ser demolida, Andrés. Y es donde les comentaba yo que era muy parecido al edificio Colchones en Bogotá. ¿Por qué? Porque esta vivienda, además de que expendía la droga, le alquilaban hasta un colchón, un sitio para que usted entrara a consumirla por 3, 4 horas. Por 3, 4 horas le alquilaban el sitio. Entonces, esta va a ser la primera vivienda y es la más grande, inclusive, Andrés. Ah, bueno, Gustavo, chévere. Me alegra lo que está pasando hoy acá. Me alegra por la comunidad del... Por favor, a las personas que nos están escuchando, que nos confirmen cómo está el audio, por favor, por medio de comentarios. No, ahí está bien el audio. Por acá nos está diciendo Luz Dari Río. Lo necesitamos en Villahermosa, que está ahí, una olla. Bueno, todo esto que los seguidores de los medios digitales e informativos nos envíen a través de sus comentarios van a ser llegados también al señor alcalde, quien no ha dicho, deben denunciar y vamos a atacar. Además, esta es la primera parte de algo que se va a llevar grande acá en Villavicencio, porque ya tienen identificadas más de 7 viviendas acá en Villavicencio. Y lo que ha dicho el secretario de Gobierno del Departamento del Meta, Carlos, sobre también el Departamento del Meta, se haya arcado esta demolición de algunas viviendas. Claro, esto no para, Gustavo. Ya como usted lo dijo, ya son varias viviendas las que tienen identificadas. El alcalde Jarman nos dijo, bueno, le dijo a la comunidad, que vivienda que sea utilizada para esta clase de consumo de drogas será demolida, Gustavo. Bueno, así es, así es, Andrés. Entonces, a todos nuestros amigos y seguidores que están acompañados ahí a través de MDI, medios digitales e informativos, les pedimos que compartan este en vivo, porque de verdad que es de suprema importancia, para que si usted se entere lo que está sucediendo aquí en la capital del Departamento del Meta, hoy estamos originando desde el barrio Popular, calle 28, donde en minutos dos viviendas serán demolidas. Alejandro. Oiga, estamos viendo aquí también que hay en otras ciudades del país, también se van a hacer demoliciones de casas que sirven, que sirvieron de expendios de drogas. Entonces, por videollamadas están conectados, creo que hay dos o tres ciudades más. Ya vamos a confirmar cuáles son esas ciudades para también darles esa información de también en qué ciudades se está efectuando este, bueno, la continuación de este plan de 100 días contra el microtráfico en el país y que ha sido bandera por parte del Ministerio de Defensa Nacional. Ahí está el señor ministro Diego Molano, en compañía de las autoridades a nivel nacional de la Policía Nacional, en compañía del señor alcalde Juan Felipe Harman, en compañía del señor gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, hombre. Y está todo listo para iniciar esta rueda de prensa y la demolición de estas viviendas. ¿A qué hemos venido? A ver cómo demuelen estas viviendas. Entonces, está todo listo para iniciar la demolición de estas viviendas. Andrés. Gustavo, saludarán las más de 100 personas que nos están viendo, que van a ser también testigas de este acto que se viene acá desarrollando en el barrio El Popular, en Villavicencio. ...que hay del orden nacional, departamental y municipal, quienes trabajan unidos por esta importante estrategia en pro de la seguridad de los habitantes de Villavicencio y nuestro país. Continuando con la lucha frontal contra el flagelo del microtráfico, desde la puesta en marcha de este plan, el pasado 16 de febrero, la Policía Nacional de Colombia ha ejecutado un total de 238 operaciones contra estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes, 1.425 diligencias de allanamiento, 1.839 capturas de delincuentes asociados al narcotráfico, 72 demoliciones y 38 ocupaciones de bienes y muebles considerados en claves de la inseguridad. A continuación, observaremos la demolición. En este momento, una retroesclavadora inicia el proceso de demolición de estas viviendas ubicadas en el Barrio Popular. Bueno, para las personas que siguen conectadas, ojo, no se pierdan. Andrés, en este momento están prendiendo la retroesclavadora con la cual van a iniciar la demolición de la primer vivienda ubicada aquí en la calle 28 del Barrio Popular, la cual hace algunos años fue allanada y, hombre, pues se le dio extinción de dominio porque en esta vivienda expendían drogas alucinógenas y además la prestaban también para el consumo. Y ustedes están viendo la retroesclavadora en este momento, cómo empieza a tumbar esta vivienda. Y como lo ha dicho el señor alcalde de Villavicencio, es la primera de varias que se van a llevar a cabo, de varias demoliciones que se van a llevar a cabo aquí en la capital del departamento del Meta. Ustedes están viendo en este momento, en vivo y en directo, lo que está pasando aquí en el Barrio Popular, calle 28, a través de MDI, medios digitales informativos. Gustavo, no me imagino la felicidad que deben sentir los habitantes de acá del Barrio Popular al ver que ya aparte del consumo de estas casas que se utilizaban para el consumo acá en Villavicencio, en el Barrio Popular, se acaba. Así es, Andrés. Bueno, ahí ustedes están viendo cómo se está demoliendo esta vivienda. Estamos en vivo y en directo. Somos el primer medio de comunicación en llegar al sitio. Desde muy tempranas horas de la mañana hemos estado enterando a todos nuestros amigos y seguidores de MDI, medios digitales informativos. Y como lo dijimos desde esta mañana, bueno, esto es un bien para la comunidad, un bien para el sector, un bien para el barrio y para la juventud sobre todo. Así es, Gustavo. Con esto se recuperan muchas vías que estaban perdidas, quienes se encaminaban en este camino que es como, en este caso, es la drogadicción. Bueno, el señor ministro Diego Molano ya está listo para dar sus apreciaciones, sus palabras. Entonces, vamos a estar muy pendientes del ministro. Ahí se encuentra el señor ministro. Y el señor gobernador del departamento del Meta. Alcalde del municipio de Villavicencio. Muy buenos días a todos y cada uno de los medios de comunicación presentes, a la comunidad del sector del... En este momento habla el señor alcalde, Juan Felipe Jarman, sobre lo que está ocurriendo acá en el barrio popular. ...doctora Lina, directora de Bienestar Familiar. Un cordial saludo a mi general, también Vargas, al gobernador del Meta, a las dignidades que se encuentran aquí presentes. Mil gracias. En el marco de un ejercicio claro, concreto, en el que nosotros hemos sumado y aportado también acciones significativas, aquí con un trabajo mancomunado con el coronel Ramírez, aquí con un trabajo mancomunado también con el gobernador del Meta, hoy podemos decir abiertamente que iniciamos en el proceso de demolición de Goyas en Villavicencio. Ministro, tenemos identificadas 20 casas más, 20 casas más que estaban en poder de la SAE, 20 casas más que siguen siendo refugio de delincuentes, generando una sensación de miedo y de zozobra en el marco de un ejercicio claro de convivencia ciudadana. Hoy yo quiero darle el mayor reconocimiento a ciudadanos como Adriana, gente empoderada que asumió la defensa de su territorio y sin miedo, porque el primero que hay que derrotar es el miedo en este tipo de casos, ha enfrentado una larga lucha contra los delincuentes de su sector. Este tipo de reconocimientos demuestran que la institucionalidad tiene que rodear a las comunidades empoderadas en relación a su seguridad y que en ese contexto darles el mayor reconocimiento en un trabajo histórico de años de sacrificio, de persecución. Esta mujer estuvo muy amenazada, Ministro, en esta condición y darle nuestro mayor reconocimiento a ella y evidentemente a todos y cada uno de los vecinos que aportaron significativamente para materializar estas denuncias y generar este tipo de acciones. Sobre la base de esta condición vale la pena plantear, y por eso saludo mucho que esté nuestra directora de Bienestar Familiar, que este tipo de estrategias tienen que generar intervenciones integrales. Y en ese contexto es que nosotros hemos venido planteando la necesidad de establecer estrategias como los combos de paz, las estrategias relacionadas a esquemas de resocialización que venimos trabajando a lo largo y ancho de la ciudad y que además fueron fundamentales en época de pandemia con los fogones comunitarios y demás, que quiero que usted conozca de manera muy detallada. De nada nos sirve demoler si también generamos, no generamos una acción conjunta que nos permita también recuperar este espacio para la vida en comunidad, para la vida en armonía, para la vida en tranquilidad. Así que en ese contexto es la segunda fase en la que la Alcaldía de Villavicencio también quiere sumarse, quiere aportar y quiere trabajar de manera incansable. Y, ministro, yo solamente quiero decirle, darle mi mayor reconocimiento y decirle varias cosas relacionadas con este plan. Y lo hablábamos con nuestro ministro Holmes, al que también le quiero dar y traerlo en la memoria, en este espacio. El esquema de cuadrantes hoy es insuficiente para atender las razones de seguridad. Lo sabemos todos. Y por eso desde aquí, desde Villavicencio, quiero comentarle qué hemos hecho. Aquí con el coronel Ramírez dispusimos, con el equipo de la Secretaría de Gobierno y de la Alta Consejería, un equipo con capacidad operativa permanente que hace ocupaciones en áreas, en horas, de manera específica y detallada, sin aviso, de una manera absolutamente clara, concreta y esa fuerza operativa, esa capacidad operativa disponible nos genera mayor capacidad de reacción en momentos ágidos de la ciudad, en horas pico del delito. Aquí lo tenemos de manera detallada, pues, identificado y en el marco de ese contexto hemos establecido todo un plan de acciones que quiero socializarle porque viene dando resultados efectivos. Resultados efectivos como demostrar que este flagelo de las drogas no tiene estrato. Hace muy poco muchos de ustedes nos acompañaron a la captura de un equipo de droga sintética aquí en Villavicencio, es trato 10, ministro, 10, del más alto nivel social, del más alto perfil. Y ahí, de manera clara, estuvo la acción contundente de la Policía Nacional, la acción contundente de los organismos de investigación que permitieron dinamizar y diligenciar este tipo de acciones. Pero, además, esto se suma una cadena de allanamientos importantes a lo largo y ancho de la ciudad, alrededor de 37 allanamientos que dejaron también notables e importantes acciones que se vienen creciendo en el marco de fortalecer la estrategia relacionada con fortalecer la percepción de seguridad que tiene la gente. Estos territorios no pueden ser entregados al miedo. Estos territorios tienen que ser entregados a la paz y la tranquilidad de los vecinos y en eso también el ciudadano de a pie tiene una alta función. Así como todo el Ministerio Público, el Consejo Municipal, a quienes saludo también cordialmente, todos tenemos una función. Y es que la seguridad no sea un asunto simplemente de la Policía y del Gobierno, sino una preocupación central de la gente. Y que en un trabajo colectivo podamos presentar acciones como las que estamos presentando hoy. Nuestro reconocimiento a su estrategia de los 100 días, ministro, y en el marco de ese ejercicio esperamos que este sea el inicio de una cadena de demoliciones a territorios vedados por el miedo que no pueden seguir existiendo en nuestra ciudad. Mi reconocimiento y un fuerte aplauso a la Fuerza Pública también por desarrollar esta tarea. Bueno, esas eran las palabras que ha dado el alcalde Felipe Jarman. Bueno, sí, Andrés, bueno, esas son las palabras que dio el alcalde Villavicencio Felipe Jarman, donde, oiga, dijo que 20 viviendas ya están identificadas y que les va a pasar lo mismo. En este momento se dirige el señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga a la teleaudiencia de medios digitales informativos. A toda la comunidad del barrio popular y en general a toda la comunidad de Villavicencio, señores medios de comunicación, señor ministro, bienvenido una vez más. En muy corto tiempo ejerciendo el ministerio lo hemos tenido muchas veces trabajando en el departamento, en los municipios, y nos alegra verlo hoy con tanta energía y con tanta decisión de continuar esta lucha contra la delincuencia. Y nos alegra mucho más verlo trabajando de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque esta es una manera contundente de enfrentar la delincuencia y de proteger a nuestros niños. Mi saludo respetuoso también para el señor general Vargas, mi reconocimiento general y a todos los oficiales y policías, señor general Beltrán y a todos los demás oficiales de nuestro ejército. Esta es una comunidad valiente, ministro. Adriana, mi saludo también. Esta es una comunidad valiente que durante muchos años se ha visto azotada por la delincuencia y ahí están los ciudadanos firmes dando la pelea. Y cuando se presentan acciones como esta, llenan de confianza a la gente de seguir trabajando de la mano con las autoridades. Y debo decir, ministro, Villavicencio presenta una reducción muy importante en diferentes delitos. Y trabajar en estos eventos es un mensaje que nos ayuda a afianzar la percepción de seguridad de los ciudadanos. Las cifras dicen que vamos por el camino correcto, pero las cifras dicen que no podemos descansar, que no podemos bajar la guardia, porque la lucha contra la delincuencia es una lucha dura. Y quienes llevamos muchos años enfrentando bandidos sabemos que mutan, porque hay familias, como familias que se lucraron de esa industria maldita que van dejando ese legado a otros miembros de las familias. Así que aquí no puede uno aflojar nunca. Me alegra muchísimo ver cómo se derriban esos muros. Siento felicidad como sé que la siente mucha gente del Popular. Y eso va a permitir que nos sigan dando información, que sigan valorando el trabajo de nuestros policías, que sigan valorando el trabajo que se hace desde las autoridades y la comunidad trabajando de la mano. Porque la seguridad debe ser un compromiso de todos. Hay quienes tenemos responsabilidades y debemos enfrentarlas y entregar cuentas, pero la seguridad es responsabilidad de todos. Esta misma cadena, los bandidos del microtráfico, son los mismos bandidos que reclutan niños, señora directora. Son los mismos bandidos que asesinan a líderes sociales. Son los mismos bandidos que deforestan, que entierran minas antipersona, que violan niñas. Es la misma lucha que estamos dando en el Departamento del Meta. Y que este departamento se ha convertido en un símbolo de que las autoridades civiles, los alcaldes y todos los que tenemos responsabilidades, trabajemos de la mano con las autoridades. Porque aquí no vamos a dar el brazo a torcel. Aquí seguimos. Ayer me alegró enormemente ver cómo a bandidos, como a Gentil Duarte y a alias Mordisco, se les dictaban medidas de aseguramiento, órdenes de captura por reclutadores de menores. Porque son los reclutadores de menores a quienes la sociedad debe condenar y debe repudiar. La responsabilidad de que los menores estén en la guerra es de los bandidos que los están reclutando, como lo hemos venido denunciando desde el año anterior. Y me refiero a eso porque es una sola cadena. Aquí en esos bandidos no hay ningún tipo de ideología. Ahí están solamente al servicio de una industria criminal y maldita que nos genera preocupación, que nos daña la tranquilidad, que nos espanta la inversión y por eso es que no podemos ceder. Así que, ministro, hoy recibimos su visita como siempre porque hace apenas dos días estábamos trabajando con usted en la cuarta división de nuestro ejército, en otras tareas en el sur del departamento. Y me alegra mucho que de la mano de mi general Vargas hoy le estemos dando esta señal a Colombia. Y me alegra que sea en todo el país. Me alegra que ahora esas imágenes que vimos de Pácor a Caldas también se estén derribando esos muros de infamia y de criminalidad. Y lo vamos a seguir haciendo. Aquí en el Meta, ministro, y en Villavicencio, usted tiene dos buenos aliados. Con el alcalde hacemos un buen equipo de la mano de nuestras autoridades para seguir entregándole la tranquilidad que necesitan la gente de nuestro departamento. Así que, solamente gracias. Gracias por no aflojar en esa tarea. Gracias por seguir correteando a esos delincuentes. Tienen, seguro, algunos, alguna demorita, pero no tienen rebajita ninguno. A todos les va a llegar la mano de la justicia. Y así ha pasado con todos los bandidos. O terminan neutralizados o presos. Pero mientras su accionar hacen daño. Y por eso es que nos alegra. Y ojalá, yo sé de sus responsabilidades con todo el país. Pero me alegra cada vez que me anuncian que el ministro viene. Porque cuando viene el ministro de la Defensa, hay resultados, hay operaciones. Y hay noticias buenas como la de hoy, la que le estamos entregando a la gente de nuestra querida ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, esas eran las palabras del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, donde le da un parte de tranquilidad a la ciudadanía, donde dice que van a seguir combatiendo la delincuencia en Villahueva y en el Meta, Gustavo. Así es, Andrés Bea. Y lo que acaba de decir el señor gobernador del departamento del Meta, esto se está llevando también a cabo en otros departamentos, en Paco, Horacaldas, también se está llevando algunas demoliciones de algunas viviendas. En este momento va a hablar la directora del ICBF a nivel nacional. General Murillo, alcalde, gobernador y Adriana, a usted, a toda la comunidad, a las familias del Barrio Popular y a los niños y niñas. Este es un mensaje, creo que contundente. Cuando el señor ministro me dijo que es un par de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Plan 100 contra el microtráfico, le dije, esa es la fórmula. Porque mientras destruimos muros y nuestra fuerza pública destruye estos centros en donde se cobijan criminales que están contaminando a quienes son el presente y el futuro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y toda la acción social del Estado tiene que llegar a construir otro tipo de muros. Muros de esperanza, muros de prosperidad, Adriana. Porque en el marco de esa gran estrategia y la gran alianza contra la violencia, contra los niños, niñas y adolescentes, el presidente de la República ha sido claro, tenemos que generar entornos protectores, entornos protectores que se trabajen desde la corresponsabilidad, en donde es el Estado, la sociedad y las familias colombianas las que debemos propender por tener barrios seguros, por tener escuelas sin que a los alrededores haya expendio y venta del narcotráfico, del microtráfico, que claramente empieza a robarle los sueños a la juventud y a la niñez colombiana. Ellos son realmente la esperanza de tener una humanidad distinta. Por eso aquí vamos a llegar, señor ministro, con la estrategia SACÚDETE, señor alcalde y señor gobernador, con una estrategia que busca empezar a detonar los talentos de los adolescentes y los jóvenes de este barrio, mostrarles que pueden transformar sus realidades a partir de su innovación y su creatividad, con estrategias que buscan acercarles las megatendencias que están transformando el mundo. Y gobernador, claramente que desde aquí empieza a avalarse y atenderse el reclutamiento. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene más de 6.981 expedientes de niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados por criminales. Y celebramos, señor ministro, la decisión de la Fiscalía de abrir esa orden de captura contra los bandidos que están robando y arrebatando los sueños de la niñez. Gentil Duarte, alias Mordisco, y todos estos criminales que llegan a los territorios y amenazan a las familias y se llevan a nuestros niños y niñas. Eso es lo que la sociedad colombiana en conjunto y al unísono tiene que empezar a rechazar. Así que empezamos con estas estructuras generando nuevos muros, muros de esperanzas y muros de nuevos sueños y proyecciones para las familias colombianas y obviamente en este momento para las familias de Villavicencio y del barrio popular. Muchísimas gracias. Bueno, esas son las palabras, son las palabras de la directora del Bienestar Familiar de Narvela, la cual habló que casi 7.000 niños han sido explotados por esta clase de expendios acá en Colombia. Un saludo respetuoso para todos. Al señor ministro de la Defensa, señor gobernador, señor alcalde, doctora Lina, a los líderes comunitarios, concejales. Señor ministro, seguimos en esta labor que, permítame indicarle como director de la policía, no es de cumplimiento. Es un trabajo de fondo, es un trabajo con inteligencia, es un trabajo con muchísima información, pero sobre todo, doña Adriana, con información de las personas. Los líderes comunitarios a la Policía Nacional hoy en día se están acercando a decirnos en dónde están esos mitos, esas leyendas de la inseguridad, entre comillas, como este. Concejal de la Ciudad, señor ministro, se nos acercó, que está aquí hoy con nosotros, y él con mucha dignidad, con mucho orgullo, contándome de su pasada, le indicaba a la Policía Nacional, porque estábamos varios policías ahí, que él hace más de 20 años, en esa casa que está hoy siendo demolida, consumió estupefacientes, drogas ilícitas que hacen daño. Hoy rehabilitado es una persona que está guiando los destinos de la ciudad, haciendo diferente a Villavicencio y Almeta. Nos habíamos, tal vez, demorado un poco en hacerlo, pero llegamos y la estamos demoliendo. Anoche, señor ministro, tuvo la oportunidad de hablar con varios vecinos, caminando por el barrio, algunos temerosos. Esta acción tiene que tener tranquilidad como policía. Mineral Murillo, acá tenemos que nuevamente colocar el CAI, Mineral León, el CAI móvil, la policía para poder recuperar completamente las cuadras. Vamos a verificar precisamente el cumplimiento de las acciones posteriores a esta demolición, con muchísima policía de infancia y adolescencia y con los líderes comunitarios, todavía recolectando más información, mi coronel Ramírez. En el ánimo de que esas 20 casas que nos acaba de decir al alcalde, estamos, alcalde, a que usted nos diga para hacer las fechas, el cronograma y que hoy sea un compromiso público con las comunidades, su policía acompañándolo, de manera que las demolamos lo antes posible. Señor Ministro, hoy en Villavicencio, cinco operaciones se hicieron desde hace tres días, se han capturado 25 personas por tráfico local de estupefacientes, por orden judicial, por los mismos delitos, 17. Una aprehensión de un menor de edad, señor alcalde, esto es una noticia importante en tan solo tres días, terminando hoy, digo, esta fase de demolición. ¿De qué estructuras criminales? Aquí en Villavicencio. Los Sintéticos, Cronos, La Guanda, Los Villa y Los Noños. De igual manera, ya se había realizado otra demolición aquí en Villavicencio, que fue el 16 de febrero cuando iniciamos precisamente el plan 100 contra el microtráfico. Todos los alcaldes, señor Ministro, y se lo digo como el representante de todos los policías de la patria, muchos líderes comunitarios nos están pidiendo que ampliemos la cobertura de demolición. En General Murillo, con los comandantes de región, tienen la instrucción de coordinar con las autoridades e inspecciones de policía para que al máximo, al máximo, no estemos esperando semana tras semana, sino todos los días en el país estemos haciendo demoliciones. Ya usted va a dar al país, señor Ministro, las cifras generales de lo que va el plan, pero creo que esto es una muy buena forma para la comunidad de iniciar esta Semana Santa, doña Adriana. Tenemos que comenzar esta Semana Santa libre de drogas, responsablemente, con medidas de bioseguridad. Dios y patria, es un honor ser policía. Bueno, esas eran las declaraciones del director de policía. Ahí estaba el señor director nacional de la policía, Jorge Vargas, quien ha dicho que se han desarticulado las bandas de los sintéticos, la guanda y los villas, y estas bandas han sido desarticuladas aquí, en el municipio de Villavicencio, y que han habido 25 capturados por tráfico de estupefacientes. El señor ministro, en este momento, ministro de Defensa. Un saludo especial a nombre de todos nuestros soldados de Aire, Mar y Tierra, de todos los policías de Colombia. Un saludo especial también a nombre de nuestros soldados de Aire, Mar y Tierra, Un saludo especial como hoy al mayor general Jorge Luis Vargas Valencia, por supuesto a nuestro alcalde Juan Felipe Jarman Ortiz, alcalde de Villavicencio. Y quiero saludar especialmente a los miembros de la policía, a su equipo directivo, quienes se han comprometido con esta tarea del Plan 100. Por supuesto, al mayor general Ernesto Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana. Al mayor general Fernando Murillo Rego, director de Investigación Criminal e Interpol de la policía. A nuestro general, por supuesto, Antonio María Beltrán, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional. Al brigadier general Kerli Sánchez Pesca, comandante del Comando Aéreo de Combate número 2 de la Fuerza Aérea Colombiana. Al coronel y comandante de la séptima brigada del Ejército Nacional, Héctor William Murillo. Y por supuesto, a los comandantes regionales. En especial, saludo también al procurador provincial del Meta, que nos acompaña hoy, el doctor Ernesto Rodríguez. Y a la doctora Lina María Herbeláez, que yo le digo que es la compañera de batallas de esta iniciativa. Quiero también saludar al presidente, al personero municipal, al Jairo Andrés Becerra. Al contralor departamental, Carlos Alberto López. Al alto consejero para la seguridad del municipio, Carlos Felipe Caballero. Al presidente del Consejo Municipal de Villavicencio. Un saludo muy al doctor Oscar Yacir Rodríguez. Al presidente de la Asamblea Departamental, Henry Fandiño Ladino. Y a quienes viven en la comunidad. Yo fui concejal de Bogotá y sé la importancia que tiene para una ciudad de su concejal y sus ediles. Y por eso, saludo al edil Julio César Clao Gutiérrez también. A la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Adriana Cetárez. Valiente, Adriana. Valiente. Una mujer ejemplo para Colombia de persistencia, perseverancia y esa valentía siempre de premiarse. Muchas gracias por esa persistencia. Y por supuesto, al coordinador del Frente de Seguridad, Javier Meneses y al coordinador de la Policía Cívica de Mayores, Edgar Becerra, que nos acompaña hoy aquí, lo mismo que a Jairo Armando, Ángel, y a ustedes, miembros de los medios de comunicación. El fenómeno que más afecta a Colombia y la mayor amenaza es el narcotráfico. El narcotráfico que genera organizaciones narcocriminales que diario atentan contra la estabilidad, contra la vida, contra la tranquilidad de los campesinos, con la tranquilidad que deben tener todas las regiones colombianas y con la vida en una comunidad como el Barrio Popular. Y hasta le reúnen el nombre a los barrios, porque ese es el Barrio Popular, un barrio bonito, bien organizado. Y en los últimos años, desde hace 20 años, le cambiaron el nombre no por el Barrio Popular, sino por la Olla Popular. Y cuando un nombre de un barrio que fue construido con esfuerzo, con dedicación, con compromiso, unos bandidos y unos pillos, le roban el nombre, lo estigmatizan y generan una zona de miedo, no se puede hacer nada más, sino que ponerse en pie, acabar con el delito y salir adelante. El narcotráfico es la mayor amenaza que tiene Colombia. Y son los grupos armados organizados, como las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros o el ELN, los cinco símbolos del mal que manejan ese negocio del narcotráfico. Y el negocio del narcotráfico buscan exportarlo y utilizar esos recursos para alimentar la violencia, asesinando a líderes sociales, cometiendo atentados terroristas, buscando impactar y generando homicidios colectivos que le duelen a la comunidad en muchas zonas de Colombia. Y lo peor, reclutando de forma ilegal a los jóvenes aquí en el Meta o en Guaviare o en Caquetá, buscando utilizarlos y instrumentalizarlos como escudos humanos. Son ellos los que cometen esos delitos. Y lo que alimenta esa violencia es el narcotráfico. Pero ese narcotráfico tiene dos caras de la misma moneda. Uno es el narcotráfico grande que exporta, que sacan droga por los puertos, que buscan llegar a países a través de Centroamérica. Pero la otra cara es esta, la del microtráfico. Pero son los mismos grupos como el Clan del Golfo que opera en el Caribe y que se quiere meter aquí en el Meta y no lo hemos permitido y utilizan a las bandas de microtráfico para generar dependencia y consumo alrededor de una olla de estas. Y aquí comienza el círculo del mal porque salen por la calle y envician a los jóvenes. Aquí cerca hay un jardín infantil, aquí cerca hay un colegio también y estos jíbaros y estos bándalos primero regalan la papeleta y después de que la regalan comienzan a inducir al joven hasta generarle consumo y adicción. Y ahí comienzan los problemas en la casa porque el joven se saca el electrodoméstico para poder comprar y venir aquí a la olla y venir con estos jíbaros a entregarle los pocos activos o que había conseguido la familia con mucho esfuerzo. Y luego comienza la inducción al delito porque le dicen dígame si viene la policía cuando está cerca al colegio o le dicen y le entregan el arma blanca y ahí comienza el primer delito. Por eso esta iniciativa de Plan contra el Microtráfico no es solo derribar la olla sino permitir que se avance en la incautación de armas. Por ejemplo en esta última semana me reportaba el comandante de la policía de Villavicencio 300% más de incautación de arma blanca. El arma blanca es el primer inicio a un delito porque genera robos y luego esos robos entrenan estos jóvenes para pertenecer a las bandas. En muchos sitios los ayudan y les enseñan a hacer el cosquilleo para robarse los celulares y luego lo meten a las bandas que hacen el fleteo. Y por eso comienza un círculo del mal que es una papeleta y termina en crimen en zonas de miedo como lo que pasó aquí en el barrio popular. Por eso agradezco su liderazgo general Vargas el de su equipo de trabajo el de la policía que meta lo mismo que la policía aquí en Villavicencio de ir contra esas estructuras que generan microtráfico para romper ese círculo del mal. Y una vez que se derrumba un muro de estos de una olla derribamos la delincuencia y creamos esperanza. Cada vez que se derriba un muro de estos de una olla se quita el miedo y se genera la prosperidad para el barrio. Cada vez que se derriban estas ollas que pertenecen a grupos criminales como esta familia que se creía dueña del barrio que los podía atemorizar lo que hacemos es empoderar a la comunidad a la Junta de Acción Comunal a los concejales a los ciudadanos de bien que todos los días trabajan y lo que quieren salir es a producir y vivir tranquilos y disfrutar de su barrio. Cada vez que se derriba una olla eliminamos esos factores que generan violencia crimen y lo que se permite es prosperidad y tranquilidad en los barrios de Colombia. Y por eso hoy le podemos decir a todos los colombianos que con el liderazgo que ha tenido la policía hemos avanzado en estos días con resultados muy importantes en todo Colombia resultados que permiten decir que 76 de estas ollas han sido derribadas más de 1.400 operaciones los allanamientos que están pasando simultáneamente y además hemos conocido cada vez más de este delito. Hoy no solo es la olla esta sino como lo decían ustedes son las drogas sintéticas que también afectan a todos los estratos a los altos a los medios y a los bajos es también el delito que se comete con el crimen hemos visto que ya no solo es la olla presencial sino la olla virtual en las redes negras que distribuyen droga a través de Whatsapp o por los vínculos que tienen los Facebook de los diferentes jóvenes en las ciudades y ese delito también lo vamos a combatir en este ejercicio de lograr más seguridad y más legalidad y por supuesto finalmente este esfuerzo lo logramos si hay comunidad no hay seguridad si no hay comunidad por eso el ejemplo de Adriana por eso el ejemplo de la Junta de Acción Comunal que duró mucho tiempo persistiendo para que se derribara esta olla es un ejemplo que todos debemos seguir por eso ha decidido el presidente Duque que cuando llegamos a derribar una olla llega la esperanza del ICBF con el sacúdete para que los jóvenes de aquí encuentren una posibilidad de realizar sus sueños quitarse la dependencia y lograr una vida mucho más productiva y por eso tan valioso el ejemplo del concejal Zapata el concejal Zapata es una demostración de que cuando un joven tiene decisión y le dan una oportunidad puede salir adelante un hombre que hace 20 años consumía droga acá y tuvo el carácter la disciplina y la valentía de salir adelante y hoy estar aquí en medio del Consejo de Bogotá construyendo por su comunidad construyendo por los barrios es un ejemplo de que cualquier joven debe merecer esa oportunidad y eso es lo que trae el ICBF con su programa Sacúdete pero también necesitamos a Adriana a la Junta de Acción Comunal la seguridad se logra si hay un frente de seguridad por eso le hemos pedido a la policía reforzar el frente de seguridad de modo que estén preparados entrenados con comunicación que participen de la red de participación cívica que informen y que denuncien que tengan la tranquilidad que tenemos una policía que siempre responde a las denuncias de la comunidad para lograr derribar estos muros del delito y desarticular esas estructuras que tanto afectan la tranquilidad de Colombia y finalmente para terminar quiero informarle a la comunidad del Meta que en Colombia el crimen no paga en el Meta el crimen no paga y mucho menos en Villavicencio el crimen no paga ayer tuvimos desafortunadamente un secuestro de dos técnicos electricistas que son proveedores de la empresa Emsa por propiciar extorsión de uno de estos grupos delincuenciales como son las disidencias de las FARC hoy quiero reportarle informarle a la comunidad que gracias al trabajo de nuestra cuarta división el comandante de la brigada ya tiene a esas personas están con ellos han sido recuperados y como siempre avante nuestras fuerzas militares dando libertad y tranquilidad a todos los ciudadanos que han sido afectados por estas estructuras delincuenciales amigos de la comunidad del popular cuentan ustedes en nuestras fuerzas militares y de policía y sobre todo aquí con la policía un grupo de ciudadanos comprometidos con ustedes y con la comunidad sin tregua en la defensa del barrio popular sin tregua en la defensa de las familias y los jóvenes de esa comunidad sin tregua en la defensa de Villavicencio sin tregua en la defensa del meta muchas gracias bueno esas fueron las palabras que dio el ministro Diego Molano acá para darle un parte de tranquilidad a la comunidad de Villavicencio Gustavo también se habló el director de la policía dijo que iba a incrementar los CAIS acá en el barrio popular para recuperar la tranquilidad de la ciudadanía de este sector así es Andrés bueno importante lo que acaba de decir el ministro Diego Molano en cuanto al tema de que esto se vaya a seguir llevando a cabo no solo en Villavicencio sino en todo el país pero recalco que el crimen no paga bueno y como lo dijo también Andrés hace algunos minutos todo lo que dijo el director de la policía lo que dijo el gobernador Juan Guillermo Zulaga y el señor alcalde de Villavicencio se va a trabajar arduamente por la seguridad en Villavicencio bueno nosotros ya nos vamos despidiendo de esta de este sector de la capital del departamento del meta porque nos vamos a traslar hacia el túnel de la entrada que está aquí en la salida de Bogotá porque allá tenemos el lanzamiento también de semana santa segura con la policía nacional allí estaremos también tendremos las impresiones del ministro tendremos las impresiones del señor coronel Henry Ramírez Ramírez comandante de la policía metropolitana de Villavicencio del gobernador Juan Guillermo Zulaga y de Felipe Jarman alcalde de la capital del departamento del meta entonces nos despedimos ya de esta transmisión pero en minutos estaremos desde otro punto de Villavicencio chao chao de Villavicencio